pero lo más reciente, lo más moderno, entre comillas, que es el siglo XIX. Y ahí, si bien muchas veces se los expone como antagónicos desde el punto de vista de sus perspectivas e ideas, hay una coincidencia bastante notable entre todos los que escriben entre mediados del siglo XIX y fines o principios del siglo XX. La idea es esta, y voy a tratar de plantearlo a mi sesión. Los hombres no viven jamás aisladamente. Necesariamente para poder sobrevivir, plantean relaciones entre ellos. Es decir, que la idea de un hombre aislado en una isla desierta es absolutamente ideal, porque la vida del hombre es una vida siempre en relación con nosotros. Ahora, ocurre, y eso, digamos, el primero en plantearlo es Marx, ocurre que en ese entablar relaciones, el hombre genera concepciones que de pronto se transforman en su propia realidad ocultando las mismas relaciones que le dieron a él. Hay una serie de escritos de Marx desde 1849 en adelante, que son muy interesantes, pero hay frases famosas que se repiten una y otra vez, y aquí yo leyendo lo que está aquí en la pared, recordaba de pronto, hay una frase de Marx que dice, Los hombres hacen su propia historia, pero no saben qué hacer. La obra principal de él, el Capitán, tiene un capítulo muy discutido en el primer tomo, titulado El fetichismo de la mercancía, donde dice, de alguna manera, que lo que los hombres producen en su relación, que son otras cosas, los bienes que necesitan consumir en su vida cotidiana, de pronto cambian el carácter de ser cosas producidas para el hombre, para transformarse en cosas múltiples, fetichizadas de por sí. Esta idea es muy interesante por lo siguiente, ¿cómo trabaja un antropólogo social? Normalmente trabajamos sobre aquello que no es consciente para las personas. Y acá viene, digamos, un primer descubrimiento en general para el común de la gente, cómo los antropólogos trabajan sobre aquello que la gente no sabe qué le pasa, no sabe qué está haciendo. Efectivamente, ¿qué se explica en la materia de esta forma? Nada más que no en términos individuales, sino en términos colectivos. Otros iniciadores del pensamiento social, en el Durkheim, en Francia, en Max Weber, en Alemania, plantean cosas similares. Lo que nos interesa es qué se genera en las relaciones de los hombres, y de lo cual los hombres terminan no siendo homicidios. Con un poco de representación, habla también de que la sociedad es básicamente un fenómeno simbólico. Y acá nuevamente estamos en un terreno puramente técnico. Es decir, aquellos que son relaciones entre los hombres terminan concibiéndose en planos completamente distintos. Hay viejos trabajos de principios del siglo XX que hablan, por ejemplo, de que la manera en que organizamos nuestra realidad está directamente relacionada con la manera en que se organiza la sociedad. Es decir, que allí hay un nexo con la cual siempre creemos. La otra cuestión que sabemos también desde hace bastante tiempo es que esa realidad tan malgible que vivimos de manera absolutamente espontánea todos los días está sumamente designada por aquello que llamamos sociedad. Y decir que la sociedad es un fenómeno simbólico implica no darle la sustancia a los dos poderes que normalmente le damos, pero tiene una influencia muy grande. Eso que parece ser insustancial es, sin embargo, digamos, más potente que la propia realidad. Así que nuestra forma de trabajo apunta por allí. Los ejemplos sobre los que voy a ir al final de mi exposición tienen que ver con esto. Tengo alumnos, tengo colegas trabajando sobre la temática de la salud y problemáticas generales de la juventud en la ciudad de Santa Marta. Creo que algunos de los resultados que hemos obtenido en esas investigaciones pueden ser de interés para ustedes y, bueno, los disculpen. ¿Qué tiene que ver todo esto? Proyectos de paso con el cuerpo. Bueno, normalmente los procesos virtuales implican tres aspectos. Es decir, uno los puede analizar estructuralmente y en términos possexuales implican tres aspectos. Hablamos en general de gintos, pero los gintos involucran cuatro gintos. Y técnicamente, digamos, hay gintos de separación, gintos de liminalidad y gintos de agregación. Si uno va a concebir, como lo hacía el parque, el paso a la trayectoria de una persona por varias instancias que ya están definidas en términos de existencia social, nos encontrarás con lo siguiente. Uno va pasando desde el momento del nacimiento hasta la muerte por distintas instancias. Y todo eso está expresado simbólicamente a través de los gintos. En las llamadas o más llamadas sociedades primitivas, el paso, digamos, de la infancia a la etapa adulta, sin reconocer una adolescencia, implica cierto tipo de gintos. Cuando alguien está preparado para eso, generalmente no está dicho por él mismo, en diferencia de lo que puede exponer puede ocurrirnos a nosotros, sino por los adultos los que deciden cuándo alguien está preparado para ser un adulto. Se llevan a cabo rituales respectivos y por lo tanto, digamos, incorporación. Bueno, esto es bastante interesante. Yo durante 13, 14 años trabajé mucho en Chaco, con Cholotes, y Chi. Y por lo menos en mis primeros años del trabajo etnográfico todavía me tocó ver los ritos iniciáticos, por ejemplo, de las mujeres. El hecho de que su organismo haya evolucionado de determinada manera y haya comenzado a no menstruar, no implicaba que alguien estaba preparado para ser una mujer automáticamente. Entonces, podía no haber llegado a la menstruación y ya haber sido declarada actualmente una mujer. Podía tener la menstruación durante años y todavía no ser reconocida como una mujer. Y esto nos habla nuevamente de que lo social, más allá de ciertas concepciones, es un fenómeno fundamentalmente de su representación. ¿Qué tiene que ver esto con la separación, la liminalidad y la incorporación? Bueno, una muchacha, esto me tocó verlo concretamente en territorio no argentino, sino en un país minítrofe, era separada. Había toda una serie de egiptos que la llevaban fuera de la niñez. Durante un periodo determinado estaba en una situación límite. No era ya niña, pero tampoco era definitivamente mujer. Instancia de criminalidad. Y finalmente llegaba la agregación. Es decir, era sacada de ese limbo simbólico para ser llevada directamente a la estatus. Esto es interesante. Y uno dice, bueno, por eso no ocurre en nuestra sociedad, no sé para qué lo debatimos, hay egiptos de alguna manera. Lo que voy a sostener aquí es que sí, hay egiptos y tienen que ver con, por ejemplo, el sucio del cuerpo. Aquí agradezco a mis dos colegas el hecho de haber tratado los temas que trataron porque de alguna manera me sacan de la... digamos, me permiten a mí apelar varias cosas. me parece interesante este ejemplo de los orígenes de Chaco. Sí. Porque yo tengo la idea de algo que eso va en consonancia con el psicoanálisis a la adolescencia tomando como una etapa cronológica evolutiva. El psicoanálisis en casa mente no plantea como algo evolutivo, sino que es un tiempo lógico donde suceden varias cosas. Si bien hay una metamorfosis del cuerpo, sería decirte que este ejemplo es interesante porque hay mujeres que no... Hay ningún signo del cuerpo, que sería, por ejemplo, la menstruación, ya están con estos ritos para empezar en el mundo de conmujer y otras que el cuerpo dice, bueno, ya... Dentro de nuestra concepción puede ser un signo, pero dentro de otros contextos secundiales, incluso dentro de nuestra propia sociedad. Digamos, los elementos que significan algo pueden ser completamente distintos. El hecho de que yo tome unos y el otro tome otros, bueno, implican un problema. Hablaba el doctor recién de los problemas que tienen en atender adolescentes. Voy a referirme a datos tomados en el sur de Ciudad de Salta sobre chicas adolescentes respecto a por qué no usan preservativo, el tema de por qué piensan de que no le va a tocar, digamos, infectarse HIV o cualquier otra enfermedad de transmisión. Se trata de decir que está funcionando así, que tiene que ver con factores sociales y que de pronto está incidiendo en esto. Cuando llegan de pronto al hospital o que hagan un diagnóstico, es tarde. Ya ha habido toda una serie de cosas antes que están funcionando casi diríamos automáticamente en la sociedad y sobre las cuales tendría que haber alguna alerta. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? Hay una cosa bastante interesante quien habló en primer término y dijo algo que quiero rescatar. Dice, el hecho es que de alguna manera nuestra concepción de la juventud es una construcción reciente. Esto le da por hecho de que lo que estamos pensando ahora se pensó siempre y así fue. Es una cuestión en que podemos llegar a la universidad histórica. Es una forma infantil. Pero esto es un estudio hecho por la Universidad de Colombia hace algunos años con una muestra multinacional. Es decir, la muestra incluía dentro del continente americano a Estados Unidos, Canadá, se incluía también a México, en América del Sur a la República Argentina, a Brasil y a Chile, Bolivia. Y se veía lo siguiente, es decir, que el trabajo infantil es condenable. Pero al mismo tiempo había toda una tendencia a bajar el límite de la mayoría de ellos. Esto es un fenómeno que nosotros hemos tenido en el momento pero bastante interesante. Es decir, acá es como una especie de doble discurso dentro de los socios. Es decir, condenamos esto pero al mismo tiempo necesitamos que sean adultos antes. Esta cuestión de por qué necesitamos que sean adultos antes tiene que ver entre otras cosas con las formas de la restricción productivas de la sociedad contemporánea. Es decir, las economías de la globalización necesitan no cualquier tipo de hombre sino un cierto tipo de lucha. Si bien necesitan, por ejemplo, cierto tipo de relaciones familiares para su subsistencia hasta la adolescencia después de eso lo que necesitamos es algo fundamentalmente con voy a hablar quizás esto me trae algún problema por los psicólogos no presentes pero necesitamos algo que licúe sus relaciones sociales y al mismo tiempo debilite profundamente su yo. no busque la identidad en el mismo sino en lo que la sociedad masivamente le aprecia. Hay un... yo a veces para dar mis clases tomo un material que no es necesariamente técnico. Hay una obra de alguien que de todo el caso fue periodista y crítico social George Orwell no sé si alguno de ustedes Sí, 1984. 1984. 1984 es una novela donde se describe una imagen de... fue publicada en 1949 Está la película. Está la película también en el que viene hecho por lo menos veces realmente es placer verba donde se muestra una sociedad absolutamente controlada y vigilada Esa imagen que todo lo ve o ese digamos ser entre comillas que todo lo ve es el gran hermano Los programas recientes de televisión que hablan del gran hermano toman de la novela de O'Habuel que otro francés un famoso famoso o Gilles Rucco hablará de un panóptico es decir las sociedades extremamente vigiladas Bueno y eso toca ya acaban de ver ¿no? el contemporáneo francés diciendo esta sociedad del espectáculo que el sujeto consume imagen en realidad está visto no es que mira sino es visto o viviente el panóptico y a eso nos referimos por lo menos me refiero yo acá cuando digo yo profundamente debilitado esto ha sido tomado una y otra vez en la filosofía alemana de las primeras décadas de este siglo fue tratado fue tratado en términos de autenticidad o inautenticidad por ejemplo la cuestión social es la siguiente O'Habuel pone quizás el menos la llaga cuando dice en una sociedad de este tipo no necesitamos gente que se plantee cosas no necesitamos gente que se pregunte sobre su propia seguridad necesitamos de alguna manera gente que no pueda mantener el lazo firme con otros donde las relaciones sociales sean muy fracias donde todo sea el consumo del momento esa imagen orwelliana uno la puede llevar al tema de ¿qué influye pronto con la juventud? ah sos joven sos libre sentí la libertad bueno algunos de los trabajos la investigación que estábamos haciendo les decía está realizado por alumnos yo en cuatro años tengo un seminario donde digo para que pasen y hagan un trabajo de campo demostrando que han entendido la teoría que están haciendo y hay trabajos de la más diversa especie hay chicos que han trabajado sobre el tema de constitución por ejemplo digo chicos jóvenes sí y no tan jóvenes se da el caso de tener digamos estudiantes que son mayores como yo por eso digamos las palabras chicos por ahí no se interesa pensaba normalmente de todas maneras hay gente que ha trabajado por ejemplo el tema de prostitución en Salta hay gente que ha tratado también el tema de las enfermedades y de los contagios en Salta y los antropólogos nos caracterizamos por hacer trabajo de cáncer vamos hablamos con la gente vemos qué pasa entonces una estudiante hizo un trabajo muy muy refinado en la zona sur de la ciudad donde hay una serie de boliches bailables y donde uno puede ver por ejemplo a la 1 o 2 de la mañana que están las chicas haciendo cola esperando que llegue alguien y la invita tomó varios boliches hizo una serie de entrevistas con respecto a y esto y esto y tenés relaciones ah sí podrás tenerlas a lo mejor esta noche sí ¿por qué no? y te cuidás con el ah sí he dicho que hay cuentas como esta sí pero el sexo yo lo tengo bien manejado ¿por qué? ah dice porque yo solamente sexo oral ¿y por qué solamente sexo oral? ah porque así no voy a quedar embarazada por otra parte dice el sexo oral no trae efecto es decir no había asociación entre poder contraer una enfermedad y el sexo oral parecía que había una concepción del propio cuerpo que llevaba a pensar ciertas zonas implican peligro y las otras zonas están exentas de la vida esto ya es un dato digamos positivo la otra cuestión otro tipo de respuesta nos encontramos es no tenés miedo a cosas como decir ah no es una cuestión de virus yo voy a estar en peligro después de los 30 o de los 40 mientras tanto ese sentimiento de omnipotencia y a mí no me va a pasar tiene que ver con el manejo de ciertos imaginarios imaginarios también es un término técnico utilizado en distintas disciplinas para nosotros ¿qué es un imaginario? un imaginario es una representación social que está fuertemente arraigada en el individuo y que nos lleva a actuar espontáneamente sin preguntarnos por qué son imaginarios no quiere decir que coincidan con la realidad pero son simbólicamente lo suficientemente efectivos como para hacernos actuar desde el término bueno para el simbólico sería la fantasía que leía son las teorías sexuales infantiles que están incidiendo en la fantasía de cómo conseguirla la sexualidad hay muchos puntos de contacto entre la forma en que trabajamos los antropólogos y los psicólogos quizá la dimensión en la que estamos trabajando digamos difiera pero esto de trabajar con aquello que no es consciente para es un punto que es más veía y veía digamos y me acordaba de una cosa a fines del siglo XIX un antropólogo lingüista trabajaba mucho con lo que la gente decía dice cuanto más elabora una sociedad una imagen sobre sí misma más difícil es trabajar esto está en el ambiente de época del pensamiento austro-alemán del siglo XIX y eso explica que lo vamos a encontrar en una serie de pensadores cada cual digamos en su y acá hay otro tema interesante y es el hecho de que nuestra sociedad moderna con todo el bombardeo de información es una sociedad que ha trabajado permanentemente una forma de conciencia que no necesariamente coincide con su realidad existencial existencial yo digo aquello que verdaderamente entonces ciertas cosas están ciertas cosas no están por ejemplo y acá este salto otra parte cuando se nos pregunta cuál es nuestra imagen de salta salta inmediatamente periódicos como salta 30 esto sin embargo dos versiones de salta solo en la ciudad están subiendo esa pobreza una salta mucho menos colorida sobre la cual normalmente ni siquiera este paciente que tiene que vivir en la carencia quiere tener conciencia la cuestión aquí es la siguiente uno de los elementos a través de los cuales se incorporan como fuerza de trabajo en esta sociedad productiva a los jóvenes tiene que ver con cierto tipo de rituales rituales que generalmente en nuestro caso están asociados con el cuerpo y que no tienen que ver con lo externo en el sentido que yo comentaba normalmente en aquellas sociedades que han hecho característica la antropología son los adultos los que indican cuando alguien está en condiciones de sino que en este caso digamos es necesario una autonomía temprana del adolescente es decir si yo no debilito calleres sociales en las cuales está inserto de pronto no puede ser autónomo en función de la producción entonces uno de los fenómenos fundamentales es construir también cierta imagen del adolescente es natural que sea absolutamente es natural que está maduro porque ha empezado a tomar sus decisiones ya puede ser dueño de sí mismo porque de pronto se ha iniciado sexualmente así que esto es interesante esto es interesante porque los rituales de la realidad están ahí pero se ocultan en la mente perdón nosotros como somos los malos de la película y los tiranos del tiempo por la humanidad queremos proponer dos cosas primero sabemos que les falta presentar algunos trabajos más se refirió a algunos trabajos de gente en relación a los jóvenes creemos que es muy interesante decir que también la cátedra de teorías antropológicas de la universidad nacional tiene una página web muy interesante y hacer la propuesta tal vez podría si los autores así lo quieren podrían estar colgados estos trabajos que el licenciado presenta para que ustedes pudieran acceder y mirarlo nosotros podríamos tomarlo también después en el curso para poder hacer algún trabajo de hecho la página está cambiando en este momento del servidor pero suponemos que a fines de diciembre va a estar ahí y haciendo obviamente menciona la investigación que se desarrolla perfecto así que bueno vamos a poder acceder y la otra es abrir el espacio de preguntas mientras el licenciado va terminando para que bueno podamos interaccionar un poco luego hacemos un break antes presentamos a una compañera que nos está acompañando y vamos cerrando bien el tema del cuerpo es interesante para la antropología por lo siguiente en particular una antropóloga desgraciadamente fallecida hace poco tiempo Mary Douglas solo un trabajo sobre el tema del cuerpo trabajó el tema del cuerpo el tema de la contaminación es decir contaminación entendida digamos por lo puro y puro como concepciones sociales en su generación por ejemplo con el tema del sexo y alguien dirá bueno pero en qué oscura sociedad primitiva habrá estado metida bien en realidad en sus inicios como antropóloga trabajó en África sí pero su vida madura como investigadora lo hizo trabajando sobre cuestiones de la sociedad occidental en su conjunto así que casi siempre su trabajo estuvo basado sobre lo que ocurrió en Inglaterra y en Estados Unidos en Canadá en Europa occidental y se ocupó también de cuestiones como el riesgo en la sociedad contemporánea cómo se maneja la cuestión y de qué manera se percibe en particular digamos que tiene que ver con las concepciones y las representaciones que tenemos sobre el cuerpo y hay un elemento en común que es muy interesante que es el que normalmente nosotros rescatamos cuando trabajamos estas cuestiones y es el siguiente el manejo del cuerpo nunca es algo que atañe únicamente al individuo en todo caso la forma en que manejamos el cuerpo puede ser el indicador donde podemos leer la aceptación de las presiones sociales de hecho cuando un adolescente dice yo hago esto esto es distinto de los derechos mis mayores he comenzado con mis relaciones y las tengo de tal manera esto es distinto en esa investigación que les mencionaba recién respecto a bien las chicas decían que era el sexo una alternativa que es el tal contraponía en esa práctica una de las formas de demostrar mi actualidad en la no excepción sexual es el hecho de que mi madre no tendría o por lo menos no reconocería tener sexo oral y yo no tengo ningún problema la cuestión es en qué medida a través de esto no se está expresando otra cosa esos procesos donde de pronto estamos viendo esto un pasaje de una instancia a otra un pasaje donde se cruce de una instancia a otra implica una modificación radical de las relaciones la la modificación radical de las relaciones es visibilización es decir por ahí tenemos elementos diagnósticos que son muy interesantes no todas las sociedades plantean sus relaciones colectivas de nosotros la nuestra que no crean ustedes que yo soy un fanático de la familia por lo que voy a decir no, no, no no es el caso pero en general en la República Argentina el mantenimiento de muchas cosas la culpa y la responsabilidad de muchas cosas tiene que ver con la banca ¿cómo puede decir eso? mire yo les voy a dar simplemente algunos casos cuando hay alguna catástrofe social de cierta envergadura o machica o más grande enseguida se expresa de la siguiente manda tenemos manda de plaza de mando eso indica que hay más relaciones banqueales algo que les pasará familiar de comanión yo no sé si ustedes recuerdan los que terminaron con la muerte de Tarso enseguida se armaron las familias para reivindicar la memoria de los fallecidos y para solicitar juntas al mismo tiempo quiero recordar lo siguiente quiero recordar esto la cantidad de chicos que llegan a la instancia de suicidio en los últimos tiempos es notable las tasas de suicidio han pegado un salto y nadie puede dar todavía una explicación razonable es decir existe la sospecha pero como tenemos a la respuesta por ahí no queremos nada y uno que escucha de pronto incluso de funcionarios cuando se les hace la entrevista dicen esto ah bueno tenía un problema es decir de pronto la víctima es el victimario sino la culpa es de la familia no estaba contenido es interesante esta temática porque una psiquiana que trabaja en el poder judicial de Jujuy acá en Sabra no contamos con esa estadística sacó un hilo sobre el tema de los suicidios de los adolescentes de Jujuy y ella ¿cómo marca con las estadísticas el tema de que va en aumento era a partir de la década del 90 donde se implementa el neoliberalismo antes si había su incendio de jóvenes pero no era tanta láctima el porcentaje desde que se impone toda esta economía neoliberal en Argentina ¿y qué pasó con el interés? hay una serie de cifras que dirijan en este momento la tesis de licenciatura sobre ese tema y nos han costado muchísimo conseguir cifras se han trabajado en hospitales se han ido a las autoridades pero tiene que ir al poder judicial sí pero más allá de eso las cuestiones que están sumamente a distancia ahora algunos datos son muy curiosos si la mayoría de las tentativas o está más dicho pero los suicidios exitosos se presentan entre el día jueves y el lunes a la madrugada esto recuerda mucho a ciertos estudios de gente que empezó con estas temáticas ya en fines del siglo XIX con el cuidado pero temáticas como el suicidio no son simplemente una cuestión individual es decir hay factores sociales incidentes que deben ser tenidos el alumno que me dijo en este trabajo por lo cual hemos solicitado también la autorización por supuesto del gobierno de la provincia porque ya querimos de ciertas cosas que esa información que no está digamos fácilmente accesible ha llevado a un punto interesante nos ha llevado a conseguir no simplemente tenemos que llevar información sobre lo que ha ocurrido cuando ha ocurrido en qué circunstancia es decir esto se presenta exactamente en todos los sectores sociales más en algunos que conocieron hemos empezado a trabajar también con las familias que han sufrido por esta desgracia y hemos empezado a trabajar también en el ámbito institucional es decir ¿qué dicen las instituciones de esto? es decir cuando de pronto desde el ámbito institucional se dicen ah era un chico con problemas psicológicos o se dice ah no estaba contenido por la familia en realidad ¿qué está diciendo eso del propio colectivo? ¿cuál que de alguna manera en Francia es como esa se está buscando exorcizando otra cosa? así que lo que nos llama la atención también son las edades acá se hablaba de comportamientos autodestructivos y es muy interesante los comportamientos autodestructivos es la incorporación temprana cuando todavía no hay una madurez y tiene que hacer estas cosas por ejemplo el hecho de que la mayoría de las familias deban ser puestas en estado de emergencia económica para necesariamente empezar a expulsar los hijos mayores entonces tienen que ser enviados al mercado laboral porque hay un problema no lo podemos mantener y esa expulsión lleva a que quizás la persona no está capacitada para enfrentarse en el mundo y entre las cosas que no puede enfrentar son sus propias situaciones cuando comenzó a trabajar esta tesis sobre el análisis social de los fenómenos concretamente en nuestra provincia